Toquemos un tema, Tupac Katari, en homenaje a nuestro líder, nuestro antecesor en esta lucha, nuestro inspirador, Tupac Katari. Tupac Katari 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 Y escalar como un héroe fuerte con tu mano, con el índice y con la paz y en la fuerza barandina. Raza de la Cruz del Sur, tiene el canto vivo, florece. Raza de la Cruz del Sur, tiene el canto vivo, florece. Raza de la Cruz del Sur, tiene el canto vivo, florece. Raza de la Cruz del Sur, tiene el canto vivo. Raza de la Cruz del Sur, tiene el canto vivo, florece. Raza de la Cruz del Sur, tiene el canto vivo, florece. Raza de la Cruz del Sur, tiene el canto vivo, florece. Raza de la Cruz del Sur, tiene el canto vivo. Raza de la Cruz del Sur, tiene el canto vivo. Raza de la Cruz del Sur, tiene el canto vivo. Raza de la Cruz del Sur, tiene el canto vivo. Raza de la Cruz del Sur, tiene el canto vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!